¡Hola mis amores! ¿Cómo están? sean bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal como les dije en la semana de list va a estar haciendo un vídeo plus que era recorriendo las calles de baracó para que muchos que están lejos de aquí de baracó recordaron un poco estaremos visitando tres calles principales la calle martí que es donde estamos la calle maceo y por último estaremos terminando el vídeo del día de hoy en la avenida malecón así que sin más comenzamos el vídeo del día de hoy mi gente estamos iniciando el recorrido por la calle martí ahora en este momento nos encontramos en el parque de dicho nombre la calle martí años atrás muchos años atrás era conocida como la calle mercader la calle martí tiene sus inicios en la plaza de la punta ahora continuaremos nuestro recorrido para que puedan apreciar un poco más a las calles a las calles a las calles La calle Martí o calle Mercaderes, que era como se conocía hace muchos años atrás, era considerada una de las arterias principales donde se encontraban los principales comercios de la ciudad de Baracoa. Hoy en día continúa siendo así, o sea que es la calle de mayor valor de aquí de la ciudad de Baracoa. Como pueden ver en estos momentos no hay mucha afluencia de personas en las calles debido a la pandemia que está saltando el mundo completo en estos momentos. Por la mañana hay muchas más personas porque aquí en Cuba sí hay un poco más de personas saliendo a la hora de buscar otra cosa que hace falta en la casa. Pero ahora son las 6 de la tarde y ha disminuido la cantidad de personas que se encuentran en la casa. Nos encontramos en el corazón de la ciudad de Baracoa, el lugar más céntrico que tiene toda la villa, la calle Maceo. A mi espalda tenemos la catedral de aquí de la ciudad de Baracoa, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, donde se encuentra la Cruz de la Parra, la única cruz sobre el viento de las 29 que plantó Cristóbal Colón en toda América. La cruz fue plantada el 1 de diciembre de 1492 en la bahía de Baracoa. En esta calle se encuentran las principales atracciones culturales y nocturnas y la calle era comúnmente conocida como Calle Real. La cruz fue plantada el 1 de diciembre de 1432 en la bahía de Baracoa, Gracias por ver el video. 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 Recuerden de suscribirse, darle a la campana de notificación para que sepan cada vez que yo subo un video. Sin nada más que decirles, hasta el próximo video, mi gente. Chao.